¡Ey! 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 Como vayas,avier O jabón bañando, bailando, bailando y bailando ¡Pó! Mueve share djemito por favor Vamos, así como vamos, los tiranos ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Fue! 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 ¡Viva la Virgenza! ¡La move! ¡Dile Santi! ¡Dile Santi! ¡Dile! ¡Diese que harán lo maestro! ¡Junta atrás! ¡Junta atrás! ¡A zapatear ya bailar! ¡Vamos y sacamos! ¡Pisamos fuertes! ¡Como siempre! ¡Eh! 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 ¡Pero más me gustan! ¡Fu! ¡Dij! ¡Ay! 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 ¡Y a chicas de los zapatitos rojos! ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¡Están chequeando los zapatos! ¡Están chequeando! ¡Ja, ja! ¡Me gusta la leche! ¡Me gusta el café! ¡Sí! ¡No me gusta lo teniendo ustedes! ¡Me gusta la leche! ¡Me gusta el café! ¡Y lo más me gusta lo que quiere usted! ¡Así de vida mía! ¡Así corazón! ¡Me te veo! ¡Cómo vas a hacer un mirito para que pase! ¡Así de vida mía! ¡Así corazón! ¡Para el que te veo! ¡Me da argumentsión! Chiqui por aquí, chiqui por allá, toda la vida que me te he Chiqui por aquí, esta es un poco más alegre esta tarde Y la gente del oriente, ¿dónde está la gente del oriente? Y vino oriente, viene la gente de Naube ¿Dónde está la gente de Naube? ¿No vino Naube? ¿Un disco vino de Naube? La gente de Chunchi Chunchi está matando esta tarde Chunchi banda, sí Y la gente de la provincia de Canelo La gente de Vivian, 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 arriba, arriba Vivian, ambulante en la casa, sí señores Está la gente de ambulancia Dale maestro Cómo te movías cuando te cogías Cómo te movías cuando te cogías Y ya terminaste cuando te cogías Y ya terminaste cuando te cogías Y ya terminaste cuando te cogías Todo el cabello, vean Todas las moteles han llevado Todas las moteles han llevado Unita más maestro, unita más Tenemos el equipo delante, unita más por favor Ay, chivo viejo Vayan haciendo ese pasito de la danza Ese pasito de la danza Y cómo bailan las familias para ir Están bien, vean Buenas tardes, a los tiempos Cuidado con los campinos Cuidado con los campinos Cuidado con los campinos de $100 dólares, ¿eh? Ponte que los pibos que hay campillas de un millenio de $100 dólares. Qué rico, su amigo. Gracias, Marcio. Eso, Pique, es el justo. Café de Llena, Café de Llena. Allá a fondo, Luis, allá a fondo. La familia, no tenga. Buenas tardes. Con esta, la mamá, cuando vamos con un grupo de danza, muchas gracias. Y es aquí, la ultimita. Ponga, ponga, la yaquita como siempre, como bueno. Y luego, continuamos para seguir haciendo la hora en lo que nos vamos hasta las 20 horas. Y cómo suele esa guantita. Ajá, bueno, todo es el basunto de Guantaleano. ¡Ey! Que viva nuestra música. Nuestra música cuchilla. DJ Santi. Y esa trompeta, esa trompeta Y después de una fiesta en partita Como que todo el mundo se ha visto año tras año Con toda la Virgen del Nudo Aquí estamos Cuidado con la raguita Le doy la vueltita Le doy la vueltita Le doy la vueltita Vueltita, vueltita, vueltita Ay Dios niño, que rico que suena Como dice compadre La bombita, la bombita, la bombita Un ratito la llama Trencito Ahí está el caballito, ahí está el caballito Sí, 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 sí Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Jay Sandy En nada más de cinco minutitos Hicimos diabluras Esto nada más del inicio A propósito, mil disculpas a cada uno de ustedes Ya que por motivos ajenos Llegamos un poquito tarde Pero fue un poquito Nada más Gracias Gracias